¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá, cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos y continuamos con este ciclo de preguntas y respuestas que usted nos está proporcionando desde el auditorio y que yo, a la mejor de mis capacidades, hago el intento de responderle. El video anterior estuvo muy interesante, le aseguro que vamos a seguir hablando de esto porque ese tema de lo paranormal casi siempre se va medio desilusionada la gente, pero a mí me parece la verdad y hay otras personas que también veo que lo encuentran de esa forma, es muy interesante entender de dónde nos vienen todas estas cosas. Si a usted le interesa ese tema, regrese al video anterior y luego se ve este porque estuvo bastante interesante eso y la cuestión del perdón. Vamos a ver ahora con qué nos topamos porque nada más respondidos preguntitas, pero le aseguro que ahora vamos a darle más celeridad de esto. Nos dice, nos dice Gabriela Avila, es una pregunta muy interesante, nos dice ¿cuándo es tiempo de dejar una terapia? Gabriela, ¿es tiempo de dejar una terapia cuando ya nos sentimos a gusto al nivel de desarrollo que hemos llegado en ese momento en nuestra psicoterapia? Te lo voy a plantear desde una cuestión psicoanalítica y psicodinámica. Si yo ya me siento a gusto con mi proceso, yo lo puedo hablar con mi analista y decir, me parece que hemos llegado a tal lugar, me siento bien, me siento de tal manera, para ver cuál es la retroalimentación que nos dice nuestro analista porque de repente uno se empieza a sentir muy bien cuando está a punto de quebrarse. Entonces hay que tener confianza con nuestro analista para ver qué es lo que nos dice, para ver qué tanta validación puede tener todo esto que estamos sintiendo y cómo podemos darle un final a nuestro análisis en ese sentido. Esa es una situación muy válida. ¿En qué momento podemos terminar una psicoterapia? Cuando nos sentimos a gusto con lo que hemos vivido ahí, cuando decimos hasta aquí quiero llegar ahora porque realmente si nos planteamos, pues podemos analizarnos toda nuestra vida, pero no es necesario tampoco. Si ya salimos de nuestro bache, si ya nos sentimos fortalecidos, podemos seguir y tal vez después regresar. No tendría nada de malo, pero en ese momento la podemos terminar. ¿De qué otra manera podemos terminar una terapia si sentimos que estamos en un impas durante mucho tiempo y también lo hablamos con nuestros terapeutas? Hay cosas que a veces se vuelven un punto ciego para nuestro analista y que también es un punto ciego nuestro y estamos cosidos ahí. No damos ni para adelante ni para atrás. Puede ser una situación, no es tan 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 común, pero es algo que puede llegar a suceder. Cuando siento que ya no doy ni para adelante ni para atrás y que mi analista ya me dijo una cosa, ya me dijo otra cosa y no vamos para ningún lado, ahí podemos terminar nuestro análisis, darnos un tiempo y buscar otro lado. Eso es algo muy válido, eso es algo que a veces sucede. Imagínaselo como si nosotros vamos con un médico a que nos haga alguna intervención y esta persona y nuestro caso le resultan de repente muy complicados justamente por la, digamos como por la relación que se va generando alrededor de la enfermedad y tenemos que ir con alguien más. Por ejemplo, imagínese que esta persona le da miedo operarnos, por ponerlo en una situación diferente, tal vez porque es una persona que también ha visto personas que se han enfermado de eso mismo y no le gusta, entonces como que le quiera dar la vuelta. Esto es algo que también le puede pasar a un terapeuta. Tal vez puede llegar a alguien con un problema que yo me siento rebasado de eso, con todo y que le puedo echar todas las ganas del mundo para ayudar a esta persona. Puede que esté yo ahí taponeado en eso. Esto lo vamos a experimentar nosotros desde el diván como un impas. Un impas que quiere decir que ya no damos ni para adelante ni para atrás. Esto lo planteamos con nuestro terapeuta y nuestro terapeuta también debe de tener toda la madurez y la preparación para decirnos, sí, estamos atorados, hay que buscar por otro lado. Esa es otra razón para terminar con la terapia. ¿En qué otro momento tenemos que terminar con la terapia? Cuando ya se nos hizo una costumbre. Cuando ya se nos hizo una costumbre de ir a que nos hagan sentir bien. Esto también se lo tiene que plantear a su terapeuta. ¿Esto a qué me refiero? Hay personas, fíjese, esto es una situación difícil de repente, porque tenemos que diferenciar hasta qué punto estamos sosteniéndonos nosotros de la psicoterapia, nos está funcionando de esa manera y hasta qué sentido lo estoy haciendo. Ahora sí, vamos a tomarlo desde una manera muy negativa en el término para que sea mi validación. Hay algo que puede llegarse a generar que se llama un baluarte dentro del consultorio, en donde yo cada vez llego con mejores cosas y sintiéndome súper bien y mi terapeuta, bueno, también se sale sintiendo súper bien porque es un súper terapeuta, porque bueno, qué bien le va a su paciente y le va súper bien porque él es un súper terapeuta. Y ahí ya se murió el aparato analítico. ¿Por qué? Pues porque estamos atorados en una fantasía. No puede ser eso. Bueno, qué negatividad, José Luis. ¿Cómo que no puede estar uno tan bien? El asunto es que se vuelva un baluarte, que ya todo nuestro análisis sea estar nos vanagloriando de lo bien que nos va, de todo lo bien que nos está funcionando, y que nuestro terapeuta nada más se siente y bueno, qué bien se debe de sentir consigo mismo porque nos van tan bien. Ese es un momento en el que tal vez usted se dé cuenta y su terapeuta no se va a dar cuenta, ¿no? También debería darse cuenta porque esto es... Son ese tipo de focos rojos que cuando estamos en formación nos dan de periodicazos para que los alcancemos a percibir cuando suceden, porque es algo que puede pasar un día menos y más cuando estamos en formación. Nosotros vemos que a la persona le va muy bien y bueno, nos sentimos que estamos haciendo un trabajal, ¿no? Estamos luciéndonos. Todo nuestro esfuerzo está rindiendo frutos, pero es una cuestión inconsciente y estamos atorados. Todo eso se está manteniendo de esa manera para no hablar del conflicto. Y se nos está endulzando el oído como terapeuta y nosotros no estamos interpretando interpretando lo que deberíamos interpretar. Esto está más complejo porque, bueno, pero te lo planteé, te lo voy diciendo porque también es otro momento para terminar una terapia y eso lo debería de ver el terapeuta. Eso realmente no es algo que tendría que ver el paciente, pero tal vez usted se dé cuenta de esto. Tal vez usted esté en tratamiento con una persona que no es psicoterapeuta, es psicoanalítico. Y este es el peligro más grande. Es uno de los peligros más grandes que tenemos. Tal vez no el mayor, pero es uno de los más grandes de ir con personas que no están preparadas para ser psicoterapeutas de verdad, sino que están con la mejor de sus intenciones queriéndonos escuchar y queriéndonos dar consejos. Pero es un loop que se va haciendo porque, miren nada más, qué consejos tan chingones doy. La gente está tan contenta conmigo mismo y las personas están recibiendo una validación constante de mi parte porque yo les digo que están muy bien y que bien y que tú vales mucho y el otro me dice muchas gracias, doctor, porque usted me hace sentir fuerte, porque salgo de aquí súper motivado. Y nos quedamos en esa fantasía y es una fantasía totalmente porque le digo, tendríamos que analizar ahí la situación del conflicto, el inconsciente, lo psicodinámico, no estar validando lo que hace o no hace la otra persona. Eso es un valor. Entonces, fíjese nada más todos los problemas con los que nos podemos topar dentro de un consultorio. Ahorita nada más con esta pregunta. Por decirte algo, Gabriela, ¿cuándo es tiempo de dejar una terapia? Esas son algunas de las cosas por las cuales deberíamos dejar de ir a terapia. Desde las buenas hasta las no tan buenas. Y vamos a ver qué más tenemos aquí. Alguien nos dice, nos está diciendo, no, Gabriela fue la que nos preguntó la terapia y Claudia nos está preguntando, ¿cómo diagnosticar la mitomanía? ¿Cómo diagnosticar? Pues así como de banqueta, la verdad está muy complicado. Pero si tuviéramos que hablar sobre un diagnóstico psicodinámico de la mitomanía, nos estaríamos jalando más hacia una cuestión psicótica. Hay una cuestión acá que vale la pena remarcar. Que esto de los mitómanos lo escuchamos tan a menudo y en la misma situación siempre. Y es que mi pareja infiel es mitómano o mitómana. No, por lo general las mujeres son las que les da más por irse por ese lado y decir que es un mitómano porque hasta cierto punto se está queriendo justificar una situación con una enfermedad que a nosotros nos suena gravísima, pero si se fija es así como, bueno, pero está enfermo, ¿no? De eso, está muy mal y por lo tanto todo esto. Y lo que muchas veces nos estamos topando es con una parte muy perversa de nuestra pareja que nos manipuló, que nos hizo ver nuestra suerte, que nos puso los cuernos las veces que pudo. Después de eso todavía nos lo quiere seguir poniendo y que no pase nada. Decimos, es que es un mitómano. No, realmente lo más cercano sería decir que estamos en relación con un perverso y también hay algo de nosotros ahí en medio, así que hay que rascarle, no hay que quedarlo con la idea de que el otro es el malo porque yo también lo carniquí. Yo también tuve que ver en esa relación. Pero ese es el asunto. Cuando realmente estamos hablando de una cuestión de mitomanía, es una persona que está en el burdecito de la realidad. Es una persona que las mentiras tienen que ver más bien con una omnipotencia y una grandiosidad. Esto tal vez usted lo debe de haber escuchado, si le pone atención fina, a los niños cuando empiezan a desarrollarse, que están como en sus 3, 4 años más o menos, de repente les dan como flasheacitos de esto, de esto, porque están en desarrollo, porque están como una gelatina sin guajar. Entonces de repente tenemos ese tipo de flasheazos. Es porque le decimos, Pedrito, ahorita que está de moda, Pedrito, Pedrito, ¿Cómo te fue en la escuela? Uy, súper bien, porque ahora fuimos al fondo del mar y en el fondo del mar yo conocí un tiburón y me dejó montarme en él y atacamos a una... Si uno dice, Pedrito, ¿qué imaginación tan grande tienes? No, Pedrito, está en un delirio de desarrollo. No pasa nada, a los niños les pasa eso. Eso de que tengan amigos imaginarios, pues también es una cuestión, hay que se están cuajando esos núcleos psicóticos en los niños, pero ese es el asunto, esa es la mitomanía. Una persona adulta que tiene ese tipo de comportamientos, que tiene ese tipo de plática con nosotros, oye, ¿Cómo te fue? Súper bien, todo lo gané, todo lo hice bien, todos me quieren, todos me buscan, yo soy el más inteligente. Seguramente ha visto ciertas personas, así como celebridades, que dicen, yo soy el mejor en todo, nadie es mejor que yo, yo soy la persona más inteligente. Esa es una persona que podríamos decir, lo podríamos diagnosticar en una cuestión ahí de mitomanía, pero justamente por esta grandiosidad, en las mentiras, porque más bien es un pleito, si se fija con la realidad, es todo lo que tiene que ver con la omnipotencia, y con que yo soy el mejor, y esas son las mentiras que se dicen, no que nos dijeron que se fueron de, que se fueron a una reunión de trabajo, y se fueron a acostar con alguien más, es un desgraciado perverso, que nos está haciendo ver nuestra suerte, no va por ese lado, y no es algo que deberíamos de, como intentar diagnosticar de esta manera, pero simplemente por hablar un poquito de la mitomanía, es algo que tiene que ver más bien con una estructura psicótica, que con lo que nosotros a veces le queremos decir, es que es una persona súper mentirosa, una persona súper mentirosa y manipuladora, es un perverso, no, no un psicótico, un psicótico miente en una situación muy, 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 muy distinta, no para su beneficio en ese sentido, entonces, vamos a ver, ¿qué más tenemos? no me estoy yendo más rápido con las preguntas, no me parece, nos dice, ah, mire, este es fan UK, 17, 14, nos dice, ¿hombres y mujeres pueden ser amigos de verdad? ¿o solo es amigo por buscar un beneficio sexual a largo plazo? ¿y por qué se piensa eso? fan UK, hay un ciclo de videos exactamente de eso, de si los hombres y las mujeres pueden ser, pueden ser amigos, pero, te voy a dar una versión cortita, si se puede, si podemos ser amigos, pero tiene que haber un montón de prerequisitos, para que esa amistad se mantenga como amistad, ¿cuáles son esos prerequisitos? que justamente nuestros requisitos amorosos estén cubiertos, ¿de quién podemos ser muy buenos amigos? de nuestros compadres, mi compadre, pues, una persona fabulosa, ¿por qué? porque estamos en una relación de parejas, porque eso ya está cubierto del otro lado, y si se fija, aún en esas relaciones, aún en ese tipo de cosas, ahí puede surgir una situación de infidelidad, ¿por qué? porque estamos también despertando sentimientos positivos, al momento de estar en la cotidianidad con otra persona, pero, decir, que yo tengo a mi amigo, que me invita al cine, y que me invita a comer, y que me invita de vacaciones, pero solamente somos amigos, ahí sí no, ¿no? tal vez sea nuestra intención, que solamente sea nuestro amigo, pero la otra persona, le aseguro que no se comporta así con todos sus amigos, no a todos los amigos les dispara las vacaciones, no a todos los amigos los lleva a bailar, la otra persona va a tener eso, siempre va a haber la posibilidad de despertar eso, y si se fijan, es algo muy normal, uno puede decir, bueno, pero ¿por qué? o sea, ¿por qué no podemos ser iguales? hay muchas mujeres que se van quedando con esta sensación de, ¿por qué no puedo tener amigos hombres? que en serio me traten como un amigo hombre, ¿no? porque yo los veo que ellos se llevan súper bien, y que van a jugar, y se divierten, y lo demás, déjenme, me digo que, la idea, de cómo es la amistad entre hombres, y que una mujer pueda vivir eso, realmente no es algo que una mujer, generalmente, pudiera tolerar, porque los hombres somos bastante violentos en ese tipo de amistades cercanas, y no podemos ser así con las mujeres, entonces lo que usted acaba experimentando, es un trato preferencial, por parte de sus amigos varones, y ese trato preferencial, es lo que le hace sentir también a usted, pero ese trato preferencial, por supuesto que siempre viene con jiribilla, no porque usted sea la persona más deseada y lo demás, sino porque siempre está la posibilidad de que pudiéramos ser pareja, ¿por qué no podríamos ser pareja? sería la pregunta, o sea, si tú disfrutas del tiempo conmigo, si a mí me gusta tu compañía, me pareces atractiva, ¿por qué no podríamos ser pareja? ¿por qué no nada más seríamos amigos? si se fija, ese es el límite que hay con los amigos, ¿por qué no somos pareja? pues estás muy bigotón, a mí no me interesa eso, por lo mismo, nos estamos centrando en otras cosas, pero si hay una compatibilidad, en la cuestión del deseo sexual, entonces, ahí es en donde se puede presentar eso, ¿no? en donde, es que no puedo ser amigo, porque el otro se empieza a enamorar de mí, y eso es lo que va a pasar, es algo muy natural, y realmente le voy a decir, es algo muy frívolo, que pensemos, que podemos usar a las personas como nuestros amigos, es que, ¿por qué todos estos hombres se acaban interesando conmigo? oiga, oiga, si les está aceptando las rosas, la salida al cine, la cena, pero solamente como amigos, ¿quién está usando a quién? ¿quién debería de sentirse ahí, como agraviado en esa situación? vamos a intentar centrar, pero como les digo, hay un ciclo de videos, en donde hablo mucho más largo de esto, pero, este programa, me estoy dando la tarea, de responder las más preguntas que pueda, búsquelo, le aseguro que lo vamos a tener ahí luego, nos dice María, María Mendoza, hola, muchas gracias por el contenido y las reflexiones, quiero sugerir como tema, ¿cómo hacer amigos después de 45 años? es difícil, porque parece que la gente ya cuenta con su grupo de amistades, y no acepta a nadie más, o no le interesa tener más amigos, María, esto es una situación muy real, es una pregunta muy válida esta que nos estás haciendo, porque pues, ¿cómo le hacemos? y fíjese, la situación es que nos empezamos a cartonar, mientras vamos creciendo, o mientras nos llega la edad, porque, cuando somos pequeñitos, ¿por qué nos es tan fácil hacer amigos? bueno, a los que les es fácil hacer amigos, porque también podemos estar afectados en ese sentido, en nuestras capacidades sociales, pero, aún la persona con menos capacidades sociales, pues al menos hace un amiguito, dos amiguitos, pues vamos haciendo ahí algo, ¿no? ¿por qué? porque el ambiente lo propicia, y cuando ya crecemos, el ambiente en el que estamos, no propicia estar con otras personas, las únicas personas con las que estamos, son personas del trabajo, son personas que van teniendo un interés, distinto al que teníamos, por ejemplo, cuando estábamos en la escuela, en la escuela, automáticamente nos hacíamos amigos, de las personas que les gustaba nuestro mismo deporte, o de las personas con las que nos sentábamos cerca, o de las personas con las que más o menos teníamos las mismas calificaciones, si se fija, se va haciendo una cuestión de afinidad, en la oficina, pues también podemos hacer amigos, pero si se fija, es un ambiente, pues mucho más distinto, ¿por qué? porque hay muchas personas que no van a la oficina a ser amigos, se va a trabajar, y si nosotros nos ponemos a cotorrear y hacer, nos va a caer una sanción, porque estamos desperdiciando el tiempo de trabajo y de la empresa, entonces, las personas, aparte de eso, nos vamos viviendo en una competencia dentro del trabajo, yo quiero que mi trabajo resalte, yo quiero ser el que sobresalga en esto, y esto va fastidiando la posibilidad de las amistades, eso también sucede en las escuelas, pero va siendo en un aspecto más suave, porque son las calificaciones, no a todos les interesa la misma cosa en las calificaciones, y en el trabajo, pues es nuestro sustento, entonces se volvió una situación en donde las traiciones son más sencillas, de darse, pero regresando a esta pregunta, ¿cómo lo hacemos? justamente por eso estoy hablando de esto, propiciando los espacios, no importa cuántos años tengamos, no importa si tenemos 30, 20, 50, 80 años, la raíz de las amistades y de las relaciones sociales es la misma, afinidad, primero que nada, debemos de tener nosotros bastante claro, cuáles son nuestros puntos fuertes en esas afinidades, tal vez yo a mis 45 años puedo decir, soy todo un conocedor de los libros de X perganota, usted imagínese, algún autor, o a mí me gustan muchísimo las series de televisión de tal cosa, o yo soy bueno, una bala para bailar, porque tengo desde mis 15 años bailando, entonces, ¿dónde vamos a conseguir personas para hacer amistades? en esos lugares en donde podemos tener afinidad con los libros, ¿por qué? porque esto nos da la sensación de que ya nos conocemos, porque si hasta cierto punto ya nos conocemos, ya conocemos una parte, empezamos, tenemos un tema en específico para hablar, y justamente de ahí es de donde va saliendo todo, ¿no se acuerda usted de ese amigo? yo me acuerdo mucho de un amigo que tengo en la preparatoria, que nos hicimos amigos, porque nos gustaba el mismo grupo musical, era, en ese momento fue, estábamos los dos así echados en un salón, todos inconexos, y yo vi que mi amigo en ese momento estaba haciendo el logotipo de este grupo musical, y dije, y fulano, te gusta mucho, te gusta, te gusta ese grupo, nada más te gustó el dibujo, no, me encanta ese grupo, los hicimos amiguísimos en ese momento, por esa tarugada, no se necesita más, después de eso, vamos a encontrar más cosas, vamos a empezar a hacer historias juntos, mientras estemos, ¿por qué? porque en el rato que estamos platicando de eso, ya llegó alguien más, o ya conocí yo a una persona de su familia, o ya nos subimos una excusa para ir a algún concierto, son muchas cosas que van pasando, pero necesitamos encontrar esos sitios de afinidad, cuando estamos ya mayores, pues imagínense, si nosotros vamos de la casa al trabajo, y del trabajo a la casa, ¿a quién conocimos en el camino? es una vueltita a un lugar para hacer ejercicio, salga a un parque, busque un club de lectura, métase a la escuela, métase a estudiar algo, lo que sea, un idioma, una habilidad, por ejemplo, métase a estudiar costura, sea hombre o sea mujer, son cosas bastante útiles para todos, encuentre lugares en donde haya personas con afinidad, y si más allá de esto, uno puede decir, bueno, pues es que la cosa es que no me puedo conectar con los demás, y ahí es mi problema, no tanto la cuestión mecánica de saber que hay personas que les puede gustar lo mismo que yo, ahí lo que tenemos que hacer es buscar trabajo, porque es una situación grave, y es una situación que nos va a traer bastantes sufrimientos si la dejamos pasar, el no poder generar vínculos afectivos con las personas en cualquier momento de nuestra vida, nos va a hacer bastante más miserable la experiencia de lo que debería de ser, entonces, cuídese por favor en ese sentido, vamos a ver, tenemos, más preguntas, se nos van a quedar, se nos van a quedar algunas sin contestar, pero bueno, creo que este es en el que más he contestado últimamente, nos está preguntando, nos está preguntando Edith, ¿qué opinas del gaslighting? fíjate Edith, yo con todo y lo quejón que soy de todos estos términos nuevos, el gaslighting, creo que como término, está más, mejorcito acuñado que muchas otras cosas que escucho, por ejemplo, el otro día que estaba hablando de las personas altamente sensibles, eso me parece más como, como que queremos englobar ciertos temas, ciertos términos, ciertos, una cuestión de diagnóstico para que las personas se sientan identificadas y consuman un cierto contenido, pero el gaslighting me parece que con todo y lo popular que se ha vuelto, y he revisado a los autores, tampoco es una cosa que me parezca tan maravillosa, pero me parece que pudieron, pudieron englobar muchas cosas que se describen bien con ese término, la cuestión del gaslighting realmente no es nada nuevo, lo que estamos viendo ahí es una persona manipuladora, pero es un tipo de manipulación muy específica que tiene que ver con hacer sentir que la otra persona está enloqueciendo, y esto es como un, digamos, como si habláramos de codependencia, que es otro de esos términos nuevos, que no es un término así como de clínico, sino que es más como de una psicología popular, esto del gaslighting, ese tipo de manipulación es algo que a mí me parece bastante valioso que se haya señalado como algo que específicamente sucede, porque hay un montón de personas que dentro del abuso que pueden llegar a vivir con su pareja, está este y es muy claro si la otra persona constantemente le está haciendo este remarcamiento de te estás volviendo loca, es que estás viendo cosas, es que no eres tú, es que todas estas cosas me las estás achecando a mí, es una cuestión proyectiva lo que estamos viendo en el otro y también puede ser una cuestión perversa en la cual el otro nos está manipulando para hacernos vivir una realidad distinta, y hay personas que dependiendo de su nivel de tolerancia, pues a mí, imagínese tal vez, no a la primera que me digan, no, tú no me viste, o sea, yo no era el que viste en la calle con otra muchacha, carajo, no, así con las, aventamos las cosas por la ventana, pero hay muchas personas que por la misma fragilidad en la que se van viviendo, si dudan, y si es algo que los empieza a asumir en una desesperación, ¿por qué? porque la otra persona de lo que se está aprovechando es justamente de esa debilidad, de que la persona no tiene esa fortaleza yoica para decir, a ver, me estás queriendo ver la cara de pendejo, eso es lo que está pasando, no, no es que me esté volviendo loco ni nada, y con esto te me largas, y ese es el problema, entonces, fíjese, ¿qué es lo que piensa en el gaslighting? me parece que es un término bastante útil para un problema que antes no tenía un nombre como tan específico, y que ahora podemos señalar, y que las personas pueden intentar buscar ayuda a partir de eso, es algo positivo, ya ve que no me quejo de todo, a mí hay cosas que me parecen bastante útiles, esto no, pero bueno, pues por el día de hoy hasta acá vamos a dejar este video, espero que lo haya disfrutado, estos videos me van largos siempre, pero lo disfruto mucho porque es como esta interacción, es como si estuviéramos, como si no estuviera yo acá en mi consultorio, sino como si estuviéramos en un auditorio, y realmente es muy enriquecedor para el contenido que puedo generar para usted, y al final de cuentas es con lo que estamos rellenando este tema. Yo por el día de hoy me despido, soy José Luis Amarripa, hasta pronto.